Tarde de fútbol en el estadio Cuscatlán Ya ni me acuerdo que jornada es esta Pero se viene un partido interesantísimo Entre el club deportivo Aila que la gente está llegando De todos lados y se va a enfrentar Contra Isidro Metapan quienes Necesitan la victoria para seguir como Líderes del campeonato que están por allá Calentando y preparando este partido Que va a estar muy bueno así que Vamos a ver quien se queda con este duelo En el coloso de Monserrat Estamos en el color de Olimpia 33 Nos encontramos con una Leyenda se puede decir ya del club deportivo Águila también estuvo en San Gil Firpo si no me equivoco Darío La Rosa Ahora director deportivo del club deportivo Águila Mucha gente lo recordamos por el cabello largo Y todo lo que hacía La melena y todo eso, que pasó con el cabello largo Antes que se cague hay que cortarlo Entonces ya hace años que uso el pelo corto Ya cuando me retiré del fútbol Ya ahí me lo corté Pero bueno ¿Con el pelo se fue el toque de balón que tenía o no? No, ese está Seguimos haciendo deporte, seguimos jugando Ahora muchos amigos me han invitado En San Miguel a jugar con los papis ¿Cuánto queda hoy Águila? Va a haber una diferencia de un gol Y bueno, esperemos que sea favor nuestro Muchas gracias Olimpia 33, felicitaciones por el trabajo que hacen Y bueno, las órdenes como siempre Venga Chalonde, no quieren, no quieren El Chalonde decía hola, aunque sea nadie me quiere hablar Decimos un hola Hola Ahí está, lo logramos, logramos sacarle una palabra a alguien de Águila Una más Que vida En esta vida se gana y se pierde, ¿verdad? ¿Y ahora? Ganamos mínimo Dos a cero, Águila gana Los dos de Fagundes Yo creo que un tiro libre de él y quizás Nico ¿Cuál es tu jugador favorito de Águila, además de Nico? Fagundes Además de Fagundes, otro jugador Valoy Defiende para que no hagan el gol del otro equipo Para que no le metan gol Ya estamos listos, ya por otra vez, siempre Es que siempre que la entrevistamos, casi nunca pierde Metapan Así que eso, bueno, ahora Sí, es que soy la suena suerte Es la suerte que traemos los Metapanekos a donde vayamos Le quitan tres puntos de la mesa Le quitan tres puntos en la mesa Vamos a ser campeones esta temporada ¿Crees que la tienen contra el Metapanekos en la federación? La verdad que sí ¿Por qué entrega un carnet si antes venía una transferencia? Si el carnet lo tienen que entregar después de venir la transferencia Tengo entendido que alineó un jugador que no debía, ¿verdad? O sea, los perdió, los perdió y ¿para dónde? O sea, yo pienso que no fue error del Zarco Fue error de la directiva del Metapanekos No, no está que la tengan contra el Metapanekos Ahora, la tenemos nosotros contra ellos Que hoy le vamos a ganar dos a cero Está el muchacho con el aguilita que se le mueve la cabeza ¿Cuántos partidos ha perdido Ágila con este Ágila? Ni una vez No, desde que yo lo traigo, ni una vez El amuleto El amuleto Es la buena suerte Se acercaba el juego Y casi se lesiona Fagundes Pero todo bien Con la motivación de Mondragón Afiancemos desde el principio Pero apoyándonos todos Estaban listos los caleros Un saludo para mí, para que me salga bien el color Un saludo para el color Águila bien recibido Y Metapan Pocos, pero fieles Los emplumados estaban cerca Él con sus aguiluchos Y la gente alentaba en familia ¿Cómo le hizo? Porque normalmente no los dejan entrar No, es que ellos son mis mascotas Son mis niños Y me los tenían que dejar entrar Uno se llama Oscar Oscar y el otro El otro se llama Jacqueline Es que los del Santa Tecla los quieren Porque como los de Tecla son pericos Ellos también Ajá, pero es que estos son muy especiales Porque ellos son periquitos Y a la vez un aguilita Papá Gilucho Se trajo a su hijo ¿De qué equipo? Él, es de la alianza ¿Qué te pareció el partido? Bien ¿No te ha aburrido Que no sea de la alianza? No Él es mi hijo Él tiene derecho A expresarse lo que él quiera Y yo no lo voy a obligar a nada Él quiere ser de la alianza Que sea el alianza Yo soy aguilucho De muerte hasta la muerte Dos a cero Uno a cero Ganamos Uno a cero Y le pegaron Porque acá llegó El único gol del juego Para Águila Pero el gol lo hizo Santos Ortiz O Te la damos al defensa Sí La verdad que por ahí Se va a ver bien el video No importa quién lo haya metido Gracias a Dios entró Y la afición celebró de inicio A fin Por el equipo Empumado Y la gente del Club Deportivo Águila Está esperando que salgan los jugadores Porque van a celebrar la victoria Uno a cero Sobre Isidro Una etapa Que les sirve de mucho Para preparar el clásico Del fin de semana Contra el Deportivo Paz Acá en el Fuscatlán Donde nos despedimos En la cámara Quinchito También el Colochito Su servidor Milton Amparicio Nos encontramos en la próxima ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!